Y la doctora Mariana Lordoy nos sigue educando sobre obesidad y su tratamiento. Esta enfermedad es una enfermedad que si bien es muy grave y progresiva, tiene la ventaja de ser prevenible. Así que eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a tratarla. Tenemos que motivar al paciente, tenemos que ser confiados de que vamos a poder mejorar y que vamos a poder ir bajando etapas de severidad de esta enfermedad. ¿Cómo tenemos que abordarla? Bueno, lo primero es el cambio de hábitos desde la casa. No podemos estar transmitiéndole a un niño, por ejemplo, de que debe hacer una dieta, sino que lo que buscamos es el cambio de hábito a largo plazo. Cuando hablamos de hábitos no nos referimos solamente a la alimentación, sino a la calidad del sueño, al ejercicio físico, a la rutina de los horarios, al tiempo que estamos frente a las pantallas. Sabemos que eso es sumamente difícil de controlar y que se agravó durante la pandemia, pero tenemos que insistir porque está asociado, por ejemplo, que el sobrepeso y la obesidad se acentúan en aquellos niños que están más de dos horas frente a la pantalla. También tenemos que evitar que nuestros niños estén mucho tiempo acostados. La recomendación es de que tengan una actividad física intensa de por lo menos una hora por día. Eso significa que la cantidad de ejercicio que se hace habitualmente en los colegios o en las escuelas es insuficiente. Tenemos que compartir ese tiempo con ellos, buscar actividades que podamos hacer en común, compartir, por ejemplo, salir a hacer los mandados, ir a pasear en la mascota, que se pueda incluir toda la familia en este cambio de conducta. Tenemos que tener en cuenta también que la obesidad como enfermedad puede requerir un tratamiento farmacológico. Entonces, está muy mal visto, lamentablemente, por la población en general, que un paciente que tiene obesidad tenga que tomar un remedio. Sin embargo, no juzgamos cuando un paciente con hipertensión arterial o porque tiene colesterol alto tiene que tomar la medicación. Hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a la obesidad como una enfermedad porque a veces podemos estar haciendo algún comentario que genere un daño a ese paciente. Una de las cosas prioritarias en el abordaje del paciente con obesidad es el tratamiento psicológico y el acompañamiento durante todo el proceso. Sabemos que van a haber momentos en los que la persona va a estar más motivada y otros momentos en los que se va a sentir un poco que no tiene tanta fuerza como para seguir adelante y por eso es que se necesita el apoyo de estos profesionales. Es indispensable recordar que es una enfermedad que es prevenible y por tanto el cambio arranca desde antes de que aparezca la enfermedad. Tenemos que empezar con la educación desde casa, fomentando hábitos saludables, continuándolos en la escuela y en nuestro entorno para de esta forma evitar que la enfermedad aparezca y en caso de que la enfermedad aparezca consultar a profesionales que sean calificados.